¡Hey guys! Es tiempo de videojuegos, pues traigo buenas noticias para los usuarios de PC y es que ya hay nuevo juego totalmente gratis para descargar y jugar. ¡Qué ofertón! Así que si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas. También activa la campanita porque esta es la única vía que tiene YouTube de notificarte cuando salen juegos completamente gratuitos en mi canal para consolas y PC. Ahora sí, vamos a empezar con el video y es que ya está por fin el quinto juego totalmente gratuito de 15 que van a regalar en Epic Game Store para PC y es el juego Alien Insolation, como te contaba ayer. ¡Dilo fuerte para que todos te oigan! ¡Anda, dilo! ¡Hazlo! Pues sí, el juego que está completamente gratis es Alien Insolation, este juego de horror y terror en el cual tenemos que encarnar a la teniente Amanda Ripley. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Alien Insolation es un juego auténtico, su rival de horror en primera persona en el que tomaráis el papel de Amanda Ripley, la hija del teniente Ripley, con una historia que transcurrirá 15 años después de que su madre haya desaparecido, lo cual llevará a nuestra protagonista a intentar averiguar qué ha sucedido. En todo momento sentirás una angustia y tensión por la constante sensación del peligro, gracias a la ambientación tan lograda y por supuesto por las criaturas y enemigos que aparecerán en la instalación espacial, donde transcurrirá la aventura. Los recursos no abundarán precisamente, así que te tocará buscar la forma de sobrevivir en esta arriesgada misión. Como pueden ver, este es el mejorcito juego que han regalado de los 5 primeros en Epic Games Store y tienes 24 horas para poder reclamarlo y que se quede completamente gratis y para siempre en tu biblioteca. Así que corre y descárgalo. Ahora sí, pasamos a la otra noticia y es que supuestamente para mañana tendremos este juegazo que estás viendo en pantalla en la imagen y se llama Metro 33. Así que esperemos que salga este juego completamente gratuito el Metro 33 para ver si por fin sale un jueguito más o menos triple A para disfrutar y jugar en nuestras PC. Ahora sí, hemos llegado al final del video. Si te gustó este video, espero que me ayudes con ese like que tanto ayuda a seguir creciendo y a mejorar mis videos. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Ante todo, feliz navidad a todos ustedes. Nos vemos en otro video de Video Game. Suerte y hasta un próximo video.